Yo en el 2014, cuando se inauguró la sucursal de Santa Fe, me fui para allá como gerente y ahora en el 2020 me proponen volver a San Carlos para asumir la gerencia de esta nueva sucursal. Así que bueno, acá estoy y hoy la idea es hablarle un poco lo que es la tarjeta de débito. ¿Y había ganas de volver para acá? ¿Había ganas de volver para el pueblo? ¿O estabas ya acostumbrado a Santa Fe? No, no, la verdad que uno siempre extraña, digamos, sus comienzos. Bueno, tengo todos mis amigos acá, la familia, así que la verdad que estoy muy contento de estar de regreso. Muy bien. ¿Y esta gerencia consiste en que, Mauro, cuáles son los nuevos alcances o es la continuidad de un trabajo que venían realizando anteriores? Esta gerencia, digamos, después de una importante reestructuración debido al crecimiento que tiene la Mutual, se decidió, antes estaba enfocada como que era la casa central y ahora se decidió separar algunos sectores donde son sectores que engloban a toda la institución y sucursalizar parte de este edificio, por así decirlo, donde hay tareas que pasan a ser de una sucursal, como en cualquiera sucursal, y otras tareas que son más institucionales. Todos estos son desafíos nuevos. Hace poquito estuvimos en el lanzamiento de una serie de beneficios que vos terminás de esbozar con muy buenos resultados el lanzamiento de los mismos, ¿no? ¿Recordás de qué se trata? ¿De la tarjeta de débito mutual? Sí, bueno, la tarjeta de débito, después de varios análisis, varios proyectos que se presentaron y se fueron analizando, se decidió definitivamente hacer un acuerdo con Banco Vica que nos permite tener una tarjeta de débito bancaria, por lo tanto, digamos, todos los socios de la Mutual que tengan una caja de ahorro van a poder realizar movimientos y van a hacer, ya sea, extracciones o compras en comercio y se van a ver reflejados en su caja de ahorro mutual. ¿Es necesario y es indispensable tener una caja de ahorro para tener el plástico? Sí, sí, es necesario tener una caja de ahorro, así que todas las personas que tienen una caja de ahorro, bueno, nosotros ya nos estamos contactando con muchos de ellos, otros vienen a solicitarla directamente, en este mes que hace que se largó este servicio, ya tenemos más de 500 plásticos emitidos. ¿Es muy costoso acceder a este plástico o está dentro de los servicios de la Mutual? No, el costo para el de la emisión no tiene costo de emisión, no tiene costo de renovación, así que no, no es costoso, digamos, un servicio que no tiene costo para empezar a usarlo. ¿Y llega rápidamente? ¿Uno pide el plástico, no sé, hoy y para la otra semana está? No, la demora aproximada de la entrega del plástico son 30 días, porque, bueno, se hace todo el pedido, después llega del banco, se manda a embosar, digamos, tiene 30 días aproximadamente de la demora para la entrega del plástico. ¿Siempre se puede comprar en base a los montos que tengamos en nuestra caja de ahorro o se puede operar en descubierto? Mirá, todo aquel socio que tenga un margen crediticio autorizado, va a poder, digamos, girar en descubierto. Es decir, si vos tenés una caja de ahorro con saldo cero, pero tenés un margen asignado, un margen crediticio asignado, vas a poder seguir utilizando esa tarjeta de débito, por lo cual se va a generar un crédito, un préstamo, por ese consumo, que se va a impactar en la caja de ahorro mutual. ¿Se analizó si con el lanzamiento de este plástico puede disminuir el uso de la tarjeta mutual? No, no creo, porque son dos cosas diferentes. ¿Dos productos distintos? Son dos servicios distintos, dos productos distintos. Uno compra crédito y el otro es una compra que impacta directamente en la cuenta de ahorro. Bueno, primer mes superando las expectativas, más de 500 plásticos y seguramente van por más, ¿no? El objetivo es... Digo, ¿se plantearon un número determinado de acá a mediados del año que viene tenemos que tener tantos o no? ¿Ves cómo se vaya dando la situación? No, un número determinado no, pero el objetivo es que cada uno de los socios que tengan una caja de ahorro mutual aquí, tengan su tarjeta de débito. Porque con la tarjeta de débito no solo van a poder hacer compras en cualquier comercio adherido de la Argentina, sino incluso del exterior. Además van a poder hacer extracciones, no solo... Porque antes tenían la posibilidad de venir a hacer una extracción por caja en un horario determinado. Ahora van a poder hacer extracciones en cualquier red de cajero automático. Incluso los usuarios de nuestra tarjeta de débito mutual tienen acceso al Mall 24, que es el cajero que está en el ingreso de la mutual, al lado del ingreso, sobre calle Presidente Perón, que va a estar abierto a las 24 horas, los 365 días del año. Y bueno, van a tener acceso ellos en forma exclusiva a ese espacio. Mauro, muchísimas gracias. Fue bien gráfica la explicación. Mucha suerte en esta nueva etapa como que es. Bueno, yo quiero agregar que la tarjeta de débito mutual no solamente se está entregando acá, sino que también se está entregando en la localidad de Hesler, en Galvez y en Santa Fe. Con buenas aceptaciones allí también. Con buena aceptación, tal cual.